16 minutos pasaron, perdón, 45 minutos pasaron de las 16 horas 16 minutos pasaron, perdón, 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 perdón 45 minutos pasaron de las 16 horas Y escuchamos a Cristina Aguilera que nos cantaba El Genio de la Botella Vamos a unas tarnadas comerciales, Javier Vamos a unas tarnadas comerciales, Javier Y ya tiene algunos capítulos adelantados Y ya tiene algunos capítulos adelantados Este hombre que tiene unos ojos impresionantes Tiene unos ojos impresionantes Vamos a estar nuevamente con Alejandra Dándonos unos consejitos para que estemos cada día más lindas Unos consejitos para que estemos cada día más lindas Comunicate al... Pero bueno, seguimos con los consejitos de Alejandra Seguimos con los consejitos de Alejandra Bueno, tengo consejos de cuatro Y ya son y veintiocho minutitos de esta tarde Y veintiocho minutitos de esta tarde Cómo nos merecemos los argentinos Cómo nos merecemos los argentinos Ahora sí, ya pasaron catorce minutos de las cinco de la tarde Catorce minutos de las cinco de la tarde Y pesó cuatro kilos setenta y cinco gramos Setenta y cinco gramos Son las cosas que te pueden pasar cuando un programa es en vivo y es en directo Y para nosotras es una tarde muy pero muy especial Único para vos Así como a veces te compras un chocolate y decís No, este es mi momento Yo lo quiero disfrutar Y entonces decidís comértelo sola Cuando vas en camino a tu casa Para no convidarlo con nadie Bueno, ¿qué hagas de esta tarde? Lo mismo Seguimos con el alcohol Vamos a salir todo Bartman acá, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tenían algún comentario Vos, Alejandra, tenías una cosa medio rara Que no pude entender que me lo leías ahora afuera del micrófono ¿Alguna vez vieron medias con tres piernas? Nunca Bueno Es una media, bueno, como dice, ¿no? Tiene tres piernas Sí Es como lo repuesto al automóvil y que siempre tienen una rueda de auxilio Sí Bueno, viste que se la rompe, se pinche, cambia Bueno, es como, por ejemplo, vos pasás por algún lado, se te corre la media Bueno ¿Y qué pasa ahí? Sacás la media de respuesta que tiene en un bolsillito de una parte ¿Qué pasa ahí? Sacás la media de respuesta que tiene en un bolsillito de una parte Más fácil, imposible Es muy, pero muy fácil ¿Quién es el autor de la obra dramática Romeo y Julieta? Alejandro Dumas o William Shakespeare ¿Quién es el autor de la obra dramática Romeo y Julieta? Alejandro Dumas o William Shakespeare William Shakespeare 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 No, es que no fue necesario Porque estábamos muy bien atendidos realmente Habían unos mozos extraordinarios Que estaban ahí para atendernos Nos daban todos en la mano Nos servían muy pero muy bien Así que no fue necesario Que yo tenga que hacer de Batman Así que me quedé sin trabajo Así que no fue necesario Que yo tenga que hacer de Batman Así que no fue necesario Que yo tenga que hacer de Batman Que yo tenga que hacer de Batman Así que no fue necesario Que yo tenga que hacer de Batman Que yo tenga que hacer de Batman Así que me quedé sin trabajo por esa noche Pero no importa, ya va a venir alguien Que se va a casar y que me va a contratar A mí seguramente ¿No? No pueden dejar de apoyar Y que tocará la sensibilidad de todos Seguimos con más informaciones Del ámbito nacional No, este es el ámbito Clarín Este es el diario Clarín ¿Y por eso? Perdoname Entendí otra cosa Seguimos con más informaciones Del ámbito nacional No, este es el ámbito Clarín Este es el diario Clarín ¿Y por eso? Eh, perdóname Está bien Entendí otra cosa Eh, perdóname Está bien Entendí otra cosa Posadas Militares paraguayos De las tres armas Autodominados Institucionalistas Y dispuestos a tomar el poder Militares paraguayos De las tres armas Autodominados Institucionalistas Autodominados Autodominados Institucionalistas Y dispuestos a tomar el poder ¿Vos tenías un consejo? ¿Una curiosidad? ¿Qué era lo que tenías? Es un consejito para Bueno, para Ponerse el perfume correctamente Sabemos que el perfume Es algo fundamental Para la personalidad De cualquier persona Está bien Pero yo me siento como Para la mujer Supongamos Están por salir esta noche Sí ¿A qué hora se van a poner el perfume? Les quedan Media hora Para salir ¿En qué minuto? O sea ¿Se están arreglando? ¿Cuándo se van a poner el perfume? Ahí estamos bien Son 15 minutos antes de salir Que se debe poner el perfume ¿Y qué más? ¿En cualquier lugar se lo van a poner? No Y yo pienso que en los lugares Donde Digamos Te van a No sé si me entiende ¿Dónde se puede percibir más? ¿Y qué más? ¿En cualquier lugar se lo van a poner? No Y yo pienso que en los lugares Donde Digamos Te van a No sé si me entiende Donde se puede percibir más Donde se puede percibir más A recibir un beso Y donde dura más ¡Gracias!